Atlus nos ha mandado en regalito. ¿Nos acompaña a saber qué contiene? ¡Ojo! Que de papelitos. Y vemos en cargador muy hermoso. Grititos inaudibles de la emoción. Tarjetita a perepedir una chaquetita. Llegó el bellesón. Gritos de... ¡Ayuda! No puedo con tanta hermosura en mis manos. Impresionante. Ahora vamos con el cargador. ¡Vamos, Ayuda! ¡Tú puedes! Music. ¡Noonne, Kojoko! Ahora toca el ensamblaje Y Precioso